Muy buenas compañeros, hoy os voy a enseñar cómo ganar masa muscular rápidamente. Y esto es muy fácil, añade mucho peso a la barra, trabaja a pocas repeticiones y dile a un compañero que te ayude hasta no poder más. Para, 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 retrocede. Y es que estoy harto de escuchar siempre la misma película. ¿Quieres saber de verdad cómo ganar masa muscular lo más rápido posible? Este es tu sitio y yo te lo cuento. Soy José Vicente Iborra y sí, estás en Fines el Pro Club. Quiero dejar desde el comienzo bien claro que sin un entrenamiento no podría producirse la ganancia de masa muscular. Más allá de una buena alimentación, un buen descanso y otros factores básicos, sin un entrenamiento no hay ganancia de masa muscular. Voy a nombrar los tres principios básicos del entrenamiento para que se produzca la ganancia de masa muscular. Bien, primero, volumen de entrenamiento, lo más importante. Segundo, frecuencia del entrenamiento. Y tercero, intensidad en el entrenamiento. En primer lugar, hablamos del volumen, que es la cantidad de trabajo en cada entrenamiento. Como por ejemplo, añadir más series. No se trata de contar el número de ejercicios totales por grupo muscular, como por ejemplo, cuatro ejercicios de pecho. De lo que se trata es de contar las series totales efectivas por grupo muscular. Y cuando digo efectivas, digo que sean superiores al 70% de una RM. ¿Qué quiere decir esto? 70% de una repetición máxima. Rango perfecto para la supuesta ganancia de masa muscular, es decir, para la hipertrofia. De 6 a 12 repeticiones, como por ejemplo, 12, 10, 8 y 6. Todo esto supuestamente aumentando las cargas, a medida que van bajando las repeticiones. No tenemos que pensar en el famoso rango de repeticiones de 6 a 12, que es la ventana con excelencia en lo que a hipertrofia se refiere. Esto es un no rotundo. Se puede ganar masa muscular desde una sola repetición hasta más de 15, más de 20, incluso más de 25 repeticiones. Lo ideal en cuanto a hipertrofia muscular, es decir, a ganancia de masa muscular, es combinar ambos rangos de repeticiones. Es decir, trabajar con series a bajas repeticiones y con series a altas repeticiones. ¿Qué conseguiremos combinando ambos rangos de repeticiones? Muy fácil. En primer lugar, trabajando a bajas repeticiones, enfatizaremos en un trabajo de fuerza imprescindible para la ganancia de masa muscular. Y en otro caso, trabajando a más de 15 repeticiones, aumentaremos el TURB. ¿Qué es el TURB? El tiempo bajo tensión. Es decir, el tiempo al que sometemos a un musculón completo bajo una tensión intensa. ¿Qué conseguiremos, además, aumentando el TURB? Pues un trabajo directo sobre las fibras de tipo 2A, que está ligado al salto plaga. Debe de haber una programación de entrenamiento en el tiempo. Y es que no es mejor ni peor una rutina tipo wader frecuencia 1, frecuencia 2, torso-pierna, full body o empuje-tirón. El trabajo básico es clave para la ganancia de masa muscular. ¿Y qué es el trabajo básico? Un trabajo multiarticular. ¿Y qué es un trabajo multiarticular? Un trabajo en el que se incluyan grandes grupos musculares en un solo ejercicio, como puede ser press de banca, remo con barra, peso muerto o incluso press glita. Aclarada la importancia de los ejercicios básicos, quiero mencionar también los ejercicios analíticos, los que yo utilizaría, como ya he dicho antes, con repeticiones más altas de 15, 20 o 25. Estos ejercicios son muy importantes para el detalle muscular, ya que trabajan directamente sobre el músculo en concreto. En definitiva, la combinación de ambas es la simbiosis perfecta para la hipertrofia. Fallo muscular es básicamente cuando ya no puedes más. No puedes ni una, no puedes media, no puedes ni un cuarto. Y a la pregunta, ¿fallo muscular sí o fallo muscular no? Cerca del fallo muscular, sí. ¿Fallo muscular como tal? No. Y es que se ha demostrado que la síntesis proteica es la misma llegando al fallo muscular, es decir, no puedes hacer ni una repetición más que dejándote dos en el tanque. Con esto, quiero dejar claro el grave error que cometen muchas personas en la mayoría de los gimnasios. Vamos, tío, dos más que puedes. No, no y no. Vamos a entrenar, no aniquilarnos. En conclusión, que hay que entrenar duro. Duro no significa estar dos o tres semanas sin moverse. Que hay que entrenar con una buena concentración, es decir, no estar pendiente de un móvil, ni de lo que se va a hacer el fin de semana. Incluso, entre series, estar bien concentrados para que la próxima serie sea como si fuese la última. Todo esto, ni más ni menos, se llama conexión mente-músculo. Y es que el músculo está ligado al cerebro. Y esto se llama sistema neuromuscular. Y esto está demostrado científicamente. Antes de seguir, mandarte un beso enorme, Laura, a ti y a toda tu familia, que hoy me has dado la mejor noticia que me podían dar y que dentro de poco, ahora sí, nos volvemos a ver otra vez. Y para finalizar, decirte que el gimnasio hacia dudas puede ser lo que tú quieras. Desde un centro de ocio, con lo cual no gastes tiempo en ver este vídeo ni en verme a mí, o un lugar de entrenamiento donde puedas aprovechar tu tiempo. Ese tiempo que ya lo va a volver. Ve a tu lugar de entrenamiento y aprovecha el máximo tiempo que puedas. Porque valen más 30 minutos bien reclutados que dos horas con distracciones. Soy José Vicente Iborra, buen fin de semana, gracias por estar ahí y hasta la próxima.